¡Uy, la aplasta! ¡Uy, te aplasta! ¡Te aplastaré! ¡Ja! ¿Me recuerdas a un amigo Namekusein? ¡Oh! ¡Ese es un buen comienzo! ¡Ahora es mi turno! ¿Eso es todo? ¡Apenas estoy calentando! ¡Esto se está poniendo bueno! ¡Hey, amigos! ¡¿Cuánto le apuestan al Super Saiyajin?! ¡Oh, la aplasta! ¡Oh, la aplasta! ¡Oh, la aplasta! ¡Aplasta! 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 ¡Pla...ta! ¡Aplasta! ¡Apla...ta! Ahora entiendes que no vas a ganar, ¿verdad? ¡Di adiós, Grandulón! ¡Si! ¡Ja! ¡Oh, la ha sido vencido otra vez!